Ahora, a continuar en el contexto, pero nos ubicamos en la zona 16 de la capital guatemalteca. Vamos a hablar de un aparatoso accidente también que ocurrió en ese lugar. Lamentablemente, en este caso, sí tenemos que decir que se habla del fallecimiento de una persona. Ahí están las imágenes, amigo televidente. Esto ocurrió, como le indicaba, en la colonia Vistahermosa 4, en la zona 16. Un camión que transportaba hierro fue el que protagonizó este accidente en una curva. Según el conductor de este pesado vehículo, se quedó sin frenos y terminó empotrando el pesado automotor. Lamentablemente, su ayudante, identificado como Juan de León, de 36 años, fue el hombre que perdió la vida después del impacto. Además, tres personas resultaron gravemente heridas. Los bomberos llegaron de inmediato y trasladaron a estas personas lastimadas a un hospital, al hospital más cercano. Al lugar se hicieron presentes también, como le indicaba, a los bomberos municipales para atender esta emergencia. Pero, lamentablemente, por este sujeto ya nada se pudo hacer. Juan de León tenía 36 años. Por supuesto, los bomberos municipales llegan al sitio y trataron de restablecer los signos vitales de este sujeto, pero con resultados negativos. Cuando ocurre esto, proceden entonces a dar aviso a las autoridades competentes. En este caso, me refiero a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público, porque ya se reporta una persona fallecida. El periodista que le dio cobertura a esta noticia fue Marvin García, quien llegó de inmediato a la zona 16 para saber cuál era la situación. Marvin, buenas tardes. Adelante con su reporte. Lo escuchamos. Buenas tardes, Alan. Juan, amigos televidentes, ya lo explicaron sobre esta persona. Un trabajador que tenía seis años de haber ingresado a esta empresa distribuidora de materiales de construcción. Se trata de Juan de León, de 36 años. Él, como todos los días, salió muy temprano de su casa y se dirigió porque les habían indicado sus jefes de que muy temprano tenían que asistir a la empresa para poder ir a distribuir y a dejar un pedido de quintales de hierro, de tres cuartos y de un cuarto. A ello, cuando iban en la bajada conocida para el puente de la semaneta, ahí se registró este accidente. El camión por la pendiente que existe en ese sector se quedó sin frenos y no le quedó más al piloto de que topar en uno de los postes de fibra óptica. Y ahí, cuando topó el camión, se desvió y solo cuando hizo el camión para la derecha, esto provocó a que el mismo, los hinchos que detenían todo el hierro, caeran encima de uno de estos ayudantes que iban de copiloto en este camión. Tres eran los ayudantes que apoyaban al piloto, que se trata de Homero Mijangos. Esta persona no se detuvo bien y cayó y encima le cayeron todos los hospitales de hierro. Esto, el peso de este hierro le quitó rápidamente la vida a esta persona. A pesar de que sus compañeros, los otros ayudantes, quienes entraron en crisis nerviosa, lloraban, gritaban para poder rescatarlo, fue imposible. Cuando llegaron los bomberos municipales, únicamente confirmaron a las autoridades que él ya había fallecido. Los propietarios de la empresa de estos materiales de construcción llegaron rápidamente a ver de quién se trataba. Y ellos fueron los que confirmaron que era Juan o Pancho, como le conocían sus compañeros de trabajo. Y ellos se lamentaron, entraron en crisis nerviosa, fueron auxiliados rápidamente por los socorristas y llevados a una ambulancia. No fue necesario trasladarlos a un centro asistencial, ya que ellos únicamente crisis nerviosa y solo lamentar el fallecimiento de Juan de León, de 36 años. Y algunas personas que transitan por ese lugar, se pudo observar con las imágenes que nosotros que les llevamos, se pudo comprobar de que es muy peligrosa esta bajada. Ahí han manifestado que siempre se han dado accidentes de tránsito en este lugar. Ustedes pueden observar el puente donde fue a quedar el camión rojo. En este sector, afortunadamente, no venían vehículos en contra del otro carril, porque ese camión ocupa dos carriles exactamente. Trabajadores llegaron de infiato, habilitaron el paso y ustedes pueden observar todo este entierro que se puede observar en ese momento cayó encima de esa persona que quedó en la cuneta y que está tapado con un nailo azul por los bomberos principales. Ahí quedó y el peso, prácticamente el peso del hierro también derribó el poste que ustedes observan donde están trabajando en ese momento las personas. Eso fue el panorama que se dio en la zona a 16 personas únicamente fueron los que lanzaron el fallecimiento de Juan de León, de 36 años, y sus compañeros. La llanta que ustedes observan es parte también de este camión, pero es la de repuesto que llevaban y fue lo que topó en uno de los vehículos, pero no se vio mayores daños y él continuó su circulación en ese lugar. Solo lo que sí fue que el tráfico lo desviaron en otros sectores para que no se hiciera un embotegamiento. Es el camión que le estamos hablando, Alan, amigos televidentes, es los hinchos de ese lado, del lado izquierdo, donde llevaban los hinchos de los hierros y el lado derecho. Y eso hizo que cuando el timón lo hizo para el lado izquierdo, esto se fuera todo el peso del hierro y cayera encima de la víctima Juan de León. Es la información que nosotros tenemos. Regresamos al estudio central del futuro, Alan. Qué triste definitivamente. Marvin, en este caso, a pesar de que el conductor del camión ha indicado a las autoridades que se quedó sin frenos, y eso, por supuesto, falta esperar una investigación porque hay una persona fallecida, pero en este caso la Policía Nacional Civil de oficio, al haber una persona muerta, tuvo que haber consignado al conductor a los tribunales de justicia. Sí, así fue, porque el señor Homero Lijangos fue detenido de inmediato, porque mientras se investiga de por qué se registró este accidente de tránsito, él dijo que se quedó sin frenos y por ello es que fue a quedar. Ustedes pueden observar ahí, Alan, son los cascos que llevaban los ayudantes el lado atrás, y eso es lo peligroso. Algunas personas criticaron esa actitud, por qué las personas de ir en cabina solo uno iba, y los otros iban al lado atrás como deteniendo entre los hierros, estaban ahí. Y entonces es lo que criticaron, por qué no iban todos en la cabina. Pero si te das cuenta, cuando uno timonea, y si uno no va agarrado bien o uno va en camioneta, rápidamente uno se va de lado. Y esta persona falló por los aires y en este preciso momento caen encima todos los hospitales de hierro y alambres que llevaban de construcción. El alambre que llevaban se llama de amarre de construcción y también el peso del hierro le cayó encima y eso le quitó la vida. En el torno, en el tema que me conversaba de la persona detenida, él sí fue detenida. Llegó la aseguradora, llegaron a averiguar, a investigar la aseguradora, cómo se vieron los hechos. Mientras eso se vía, la persona permanecía el piloto dentro de la autopatrilla que llegó ahí a este sector para averiguar o investigar bien cómo se vio este accidente de tránsito. Propietarios de la empresa llegaron encargados y los que no llegaron fueron los que nos tuvimos nosotros. En el tiempo que estuvimos no llegaron familiares a la escena donde falleció esta persona. Solo sus compañeros llegaban y se dio el aviso a toda la empresa. Compañeros que llegaron a auxiliar y a recoger todo el hierro. Lloraban algunos y decían, pobre Elfanto, ya no llegó al partido, ya no pudimos hacer la chabucha que hacían siempre los días sábados porque tenían planificado realizar un partido, un tradicional partido después de salir de la jornada el día de mañana a mediodía. Solo Juanjo, dijeron, y ahora únicamente lo que queda es el recuerdo para ellos que fue un trabajador de seis años de esa empresa. Hoy más que le queda es elevar un Padre Nuestro, un Ave María por su alma, liberarlo en casa de habitación de esta persona. Es la información que tenemos.